Hoy os vamos a presentar el caso de una piometra. La piometra viene de pio que es pus y metra que es útero, es decir, es una bolsa, una colección de pus dentro del útero. Somos muy pesados, os lo hemos dicho ya en innumerables ocasiones, pero insistimos en la importancia de la prevención. Insistimos en que estas enfermedades no avisan, en que tenemos pacientes con bolsas de pus, con piometras de kilos dentro de su abdomen que a veces revientan, que a veces se rompen porque el útero no es capaz de soportar más contenido. Se produce una peritonitis y ya no llegamos. Ya ni las medicinas ni la cirugía ya no son resolutivas y el paciente en ocasiones fallece. Fallece por no haber castrado a tiempo, por no haber corrido más, por no haber estado pendiente de que nuestra perrita estaba triste, de que nuestra perrita el celo se le estaba alargando, que echaba un líquido extraño por la vulva. Insistimos, no avisan, son mortales, por favor prevenir, por favor acudir al veterinario si veis síntomas que no os cuadran con un celo normal. Acudir al veterinario si vuestra perrita bebe más de lo normal, no quiere comer, la notáis caliente, veis que se hincha el abdomen. Pero insistimos y siempre os diremos que lo mejor es ahorrar en disgustos, ahorrar en dinero y realizar una esterilización preventiva. Las hembras no tienen menopausia, las hembras no necesitan quedarse preñadas ni para ser felices como madres ni para evitar estos problemas. La biometra no aparece en mayor frecuencia en hembras que no han sido madres, la biometra no aparece con mayor frecuencia en perras que no han estado con machos, la infección de útero o biometra aparece en cualquier perro. No importa cuánto le queráis, no importa que viva en casa con vosotros. La única solución y evitar tumores e infecciones es la castración temprana de nuestras mascotas.